Bueno, bueno, ya no hubo partido, no se presentó completo el equipo de Construcciones. Construcciones no se presentó completo dos jugadores. Entonces, gana el equipo de Flavio Alfaro, gana por de foul, gana Flavio. Así que ya no hay fútbol. Y Morocho se perdió esta noche de jugar, el 99. Ahí está el equipo de Flavio Alfaro ganando por de foul. Bueno, ya no hay juego, se terminó. Y ahora solo esperar el juego de nuestra querida selección, Ecuador. Ecuador, Ecuador de mi alma, enfrentándose ante Brasil. Bueno, lo que se complace en transmitir en vivo y en directo los partidos de las Copas en el 2024, ya no hubo juego, no se presentó el equipo de Construcciones concreto a sus jugadores. Gana el equipo de Flavio. Flavio Alfaro gana por estar completo los jugadores. Así de rápido y así de sencillo. Y nosotros, bueno, hoy tenemos que nos vamos entonces a retirar. Y rumbo a la casita. A la casita. Vamos a ver el partido de Ecuador versus Brasil. Nosotros, Blados TV, en vivo y en directo, cubrido la transmisión. Entonces, cerraremos este encuentro deportivo. Y estaremos para la próxima semana, para más fútbol. Ya son las finales, semifinales, el martes, partidazos del martes. Todos, nuestros tratados del martes, partidos de alto, alto juego, emoción y pasión que se vive en la cancha de eléctrico. Claro, Blados TV, se contrase el tratado es lo mejor para ustedes, esta transmisión. Bueno, nos despedimos. Y estaremos con más público en la próxima semana. Que tengan una excelente noche. Y que nuestro querido Ecuador del alma, la selección ecuatoriana, le gane a Brasil o al menos le empate. Se juegan las eliminatorias para la Copa Mundial del 2026. Vamos, Ecuador, que sí se puede. Vamos, Ecuador, a ganar el partido de hoy en Brasil. No se olviden de seguir en la sintonía, vivo, en directo, Blados TV. Nos despedimos y se levantan a la próxima.